Hola, buenas, soy Alberto, soy vuestro compositor, soy el chaval que está en Nueva York y estoy haciendo este vídeo para explicaros cómo funciona la banda sonora del videojuego Project X, ¿vale? Porque es bastante complicado, a la hora de la implementación tiene muchas cosas, porque es una banda sonora que está planteada bajo el planteamiento de mezcla vertical en 8 capas, que se corresponden con los diferentes estados de juego, ¿vale? Las capas de música se van a reproducir, como estáis viendo, infinitamente, lo único que va a cambiar en función del input del player es pues el volumen, o dicho de otra manera, las capas, qué capas se van a reproducir con qué otras capas y a qué volumen, eso es lo que va a determinar el player y la jugabilidad y el estado del juego y todo esto. Las capas están, como veis, ordenadas en función de, por colores, en función de peligro o no peligro. Esta puede ser un poco la, por así decirlo, la capa de exploración, de ambiente, ¿no? El support en la que se basa el juego, un poco que son tracks de tres minutos dando vueltas para que, para realmente crear la ilusión de que hay música infinita, ¿no? Y también lo quiero dejar para que veáis que todo loopea y da vueltas perfectamente, sin ningún tipo de interrupción, ni clips, ni historias de estas, que siempre cuesta de trabajito, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que mientras termina de reproducirse esta capa de ambiente, yo creo que os voy a explicar un poco, al menos la siguiente. La siguiente capa, la capa 2, es una capa de caramelitos, como yo le digo, sustitos o sonidos sueltos que están puestos en diferentes lugares del loop de tres minutos. de manera que, en cada vuelta, una combinación aleatoria, por ejemplo, esta combinación, de sub tracks se reproduciría, o por ejemplo, de otra vuelta, perdón, pues esta combinación. Y así funcionamos. Yo para que las escuchéis todas, pues voy a dejar, supuesta, voy a dejar todas las sub tracks puestas para que escuchéis un poco todos los sonidos que hay, pero realmente en la implementación real escucharíamos menos intervenciones o menos sonidos esporádicos. Yo lo voy a dejar todo para que lo podáis escuchar todo, ¿vale? Ahora va a dar la vuelta. Limpiamente. Abrimos la segunda capa. Ahí empiezo. Y pues esos son sonidos así un poco más localizados. Hay algún sustito que otro, sonidos así de cliente, tecnológico, la bestia, el monstruo, muchas cositas, la verdad. Es un trabajo bastante fino y del que me siento bastante cómodo en este ámbito. Y la verdad es que estoy particularmente contento con cómo ha quedado. Luego lo revisaré dentro de varios meses, ¿no? Y diré, pues, vaya porquería. Pero bueno, de momento está bien, está chulo. Repito, estamos escuchando todas las intervenciones momentáneas, por así llamarla, de la capa 2 en esta vuelta, pero normalmente no escucharíamos tantas o si las escucharíamos o no. Depende, siempre podemos callar, siempre podemos... Esto está todo exportado independientemente. Siempre podemos hacer así con cualquiera de las capas. Y callar y jugar, ¿sabes? Y se queda un momento de... Matizamos el momento y ahora traemos otra vez el ambiente de vuelta. Da muchísimo juego, cuando todo está separado de esta manera, pues, la verdad, da muchísimo juego a la hora de implementar y a la hora de que la música sea verdaderamente adaptativa, ¿no? O responsiva al input del player. Ahí vienen todos los sustitos que hay por ahí... que hay por ahí metidos. Y bueno, yo creo que vamos ahí ya con las siguientes capas, que son las capas de pensión, por así decirlo. Son... Bueno, mejor que lo escuchéis. Está la mano derecha del teclado, mano que no está aguda. Ya veis por dónde van los tiros, ¿verdad? Para que cheque. Y bueno, pues, esto sería cuando ya hay tensión en la exploración, la capa 3 y la capa 4, pues, entrarían en juego, ¿no? Nunca hemos dicho. Y en el ambiente también lo podemos ir poco a poco. Ahora estamos de vuelta, ¿no? Con los efectos. Y no estoy de vuelta con los efectos. Lo podemos ir a un nivel más bajito, ¿no? Siguiente capa, capa 5. La capa 5 es también un poco de... Cuando hay ya más tensión, más peligro. Y nos estamos dando cuenta de dónde estamos encerrados. Ahí entra. Ahí entra. ¿Mucháis esos sonidos del ambiente, del agua, de todo? Es una capa de... Es música, es... Juega un poco entre los límites de música, efectos de sonido y tal. Es realmente para... Para que te sientas incómodo o incómoda. Realmente. Vamos a mostrar de vuelta el ambiente. Sigamos por la capa 6. Es una capa así más épica. Ahí, perdón. No he quitado la segunda. Lo voy a dejar para que veáis que todo da vuelta. Sin loop y sin nada. Y ahora se va a poner una cosa más interesante. Porque hay peligro, de verdad. Nos la estamos jugando. No. Un poco así, un poco de lo que sería una capa así, magnífica. Escuchamos los sonidos de la capa 5. Y esto pues como veis da mucho juego. Por ejemplo, unos podemos más trascendentales, ¿no? Pues dejamos la capa épica sonando. Hay tensión. Está todo hecho, es como un puzzle. De manera que todo casa con todo. Todas las combinaciones son posibles de volumen. Y siempre va a sonar, siempre va a sonar bien. Siempre va a estar todo dentro, ¿vale? Que hay más peligro, que hay más tensión, pues ya tenemos una capa de más orquesta. Pero esta yo creo que la vamos a liberar mejor, la vamos a emparejar con la otra. Y es como un Stinger, que ya más complicada de lo que es. Y es como un Stinger, que ya va a sonar bien. Y es como un Stinger. Y es como un Stinger. Vamos a enterrar esta capa porque la vamos a reproducir. O sea, lo ideal es que la capa 7 entre junto con la 8 y después se vaya a la 7. Ahora os explicaré cómo funcionaría esto en la implementación. Ahora vamos a dejar que den la vuelta del archivo de audio. Vamos a darle un poquito de sonido aislado. Como veis esto es muy parecido a ser un DJ. Ahora entra la orquesta. A ver si lo coordino bien. Esto es un Stinger que yo lo acabo de terminar. Haré varios pero este es un poco de prueba. A ver cómo sale. Esto lo haría una máquina, no lo haría yo con los dedos para que todo estuviera cuadrado. Ya se queda la idea. Ya hay afrio, ya hay peligro. La espada del álbum es elrico. Vamos a ver cómo lo hacen. La espada del álbum es un cabo duro. Podemos evitar que el álbum con el álbum. Para poder no se acercar. ¡Suscríbete al álbum! Ya la acción, problemas, que viene, que viene el bicho. El salte de los 8, creo que el capo 8 es sorprendentemente bien. También funciona muy bien con los sobresambientes. A ver si me traigo hacia abajo la orquesta. Queda chulo, queda bien. Te da como respira la orquesta. O sea, la capa 8 funciona muy chula, la verdad. Incluso para dejarla aislada. Traemos de vuelta otra vez peligro. Pues nada, traemos la orquesta de punta. La capa 6 y 7. Vamos. 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 Bueno. Que pasa el peligro. Ya pasa el peligro. Pasa la tensión también. Volvemos al modo exploración. Vamos. A ver. Uff. Madre de mi vida. Llevamos 15 minutos de vídeo. Perdón, 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 perdón. Vamos a ver. ¿Qué más os enseño? Ah, sí. Os tengo que enseñar cómo hacemos el... El agua. El efecto del agua. El efecto de cuando nos estamos ahogando. Lo vamos a hacer mediante procesamiento digital dentro de Unity. Creo que podemos ecualizar y hacer cositas. Y sería simplemente aplicar un filtro paso de banda. En plan para que estemos... A ver. Me voy a parar. Voy a parar la música. Sé que no es lo suyo, pero voy a parar la música. Y entonces todo esto iría a una pista de máster. Ok. Una pista de máster de Unity. ¿Qué te nuestra STE strategicjanza? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es el movimiento? 2